El sábado me envía el doctor Frank Canelo la fotografía de un niño que yo les voy a mostrar más adelante. Es un niño de 13 años, que se graduó a los 13 años y que inmediatamente empezó a estudiar medicina, con 13 años. Es dominicano, pero tuvo que dejarlo por falta de recursos. De las matas de Farfán, desde que se lo leía al ingeniero Malespi, me dijo, no, ese muchacho hay que ayudarlo. Inmediatamente involucramos también al doctor Cruz y Minyan, Ventura, Graeme, Laridio. Todos nos involucramos en un solo objetivo, que es ayudar a este niño. En Estados Unidos estuviera protegido. Y el Estado estuviera costeando su carrera. Totalmente, protegido y en observación especial. Él no tiene dinero para estudiar. Sí, pero hay que tratar de que el Estado le cubra la carrera a ese ser especial. Por lo pronto, el ingeniero Malespi nos dijo que iba a hacer las primeras ayudas y lo que sea necesario. Lo que podamos hacer y lo que podamos hacer con Alejandrina Germán, la ministra de Educación Superior, para fines de una beca permanente para ese joven, lo podemos hacer. Señores, ese niño que está ahí se graduó a los 13 años. Yo quiero que ustedes me pongan atención. Se graduó a los 13 años y empezó a estudiar medicina. En Juan de la Maguana, ¿no? En Marta de Farfán. En Marta de la Maguana. Entonces, también hablamos con el doctor Frank Canelo, que fue quien me envió esto. Terminar a la medicina a los 18 años. Un médico a los 18 años. A los 18 años, señores. Pero la referencia que tenemos es que se graduó de bachiller con notas extraordinarias. A los 13. A los 13 años. Inmediatamente empezó a estudiar medicina, pero no pueden costearla. Entonces, ese niño no lo podemos frustrar. Exacto. Ese niño no se puede podrir, como mucha gente talentosa, que se pudre en el camino. Mira, el día pasado en Estados Unidos, un niño de 12 años que entró a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es el país, yo creo, que de mayor institucionalidad en el mundo. Tiene un millón de defectos, que yo cuestiono. Pero el que paga sus impuestos sabe que los recibe. Usted va a una escuela pública y es igual que un colegio privado. Aquí uno se desangra pagando un colegio privado de calidad. ¿Entiende? Entonces, por eso allá pagan los impuestos con gusto, porque se lo devuelve el Estado. Entonces, a ese niño, nosotros le vamos a dar seguimiento, pero muy de cerca. Y seguro que vamos a tratar de llevarlo donde tenemos que llevarlo.